El lago de Guadalupe es en realidad una presa, o bien, embalse artificial. Es el segundo cuerpo de agua más importante del Valle de México. Tiene una capacidad de 66 millones de metros cúbicos y su espejo tiene una extensión de más de 450 hectáreas. La cuenca del lago de Guadalupe se ubica en el Estado de México y abarca los municipios de Cuautitlán Iscali, Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza, Isidro Favela y Gilotzingo. El agua del lago de Guadalupe procede de la precipitación fluvial y por los ríos San Pedro, San Ildefonso, Xinte y por el arroyo El Muerto. La presa de Guadalupe se construyó en el periodo de 1936 a 1943 con el propósito de servir como vaso regulador evitando inundaciones y ser utilizado como fuente de irrigación agrícola. Servía también como lago de recreo y se encontraba rodeado de espesos bosques. Existen especies de aves terrestres y acuáticas como el halcón peregrino, pato mexicano y aves migratorias como el pato canadiense y pelícano blanco americano. Las condiciones originales del entorno ecológico de la región del lago de Guadalupe propiciaron el surgimiento de asentamientos humanos y con ello la afectación directa al embalse y ríos por la aportación de nutrientes. En la década de los 60 se empezaron a crear alrededor del lago fraccionamientos residenciales con una tala indiscriminada de árboles. Por otro lado, los asentamientos humanos en las orillas de los ríos que alimentan el lago se han multiplicado y utilizan estos ríos como canales de drenaje, recibiendo descargas de aguas residuales, municipales e industriales. El estado de la presa de Guadalupe para el año de 1991 era totalmente inhóspito, debido a la eutroficación acelerada por la cantidad de aguas residuales, razón por la que se cubrió casi en su totalidad por lirio acuático y otras malezas. Además se percibía el desagradable olor del ácido sulfídrico, que se desprendía indicando un alto contenido de bacterias anaerobias y al oscurecer el lago, se cubría por una gran nube de moscos. El deterioro de la presa constituía un serio problema de desequilibrio ambiental que afectó directamente al desarrollo social, agrícola, económico y de salud de poblaciones de su cuenca. Lamentablemente el desarrollo urbano desorganizado, la corrupción de las autoridades ecológicas, la falta de leyes claras que castiguen a las personas que atentan contra la naturaleza, han colocado esta zona en desastre ecológico al convertirse en un depósito de aguas negras. Gracias. 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 Gracias.